Bienvenidos a un nuevo tutorial de Adobe Photoshop CS3. En este videotutorial aprenderemos a crear un fondo estilo sol naciente. Bueno, me explico. Vamos a crear un archivo nuevo de una anchura de 600 por una altura de 400. De color RGB y 8 bits. Bueno, una vez hecho esto, tenemos el fondo en blanco y lo que vamos a hacer va a ser elegir, bueno, los dos colores que queramos tener, digamos, de fondo, ¿no? Uno será el rojo y el otro será un rojo más clarito. Bien, nos vamos a la herramienta de degradado y de arriba a abajo creamos el degradado. Bueno, como veis, arriba está el rojo y abajo está el blanco. Recordad que para el degradado hemos seleccionado la primera opción y la primera opción de aquí. De acuerdo. Bueno, una vez hecho esto, nos vamos a filtro y nos vamos a distorsionar. En distorsionar pondremos onda y bueno, explico, digamos, los valores que vienen por defecto. Creo que es sinusoidal y bueno, el número de generadores, pues puede que esté más o menos. Bueno, a nosotros nos interesa número de generadores 1. En longitud, pues bueno, en longitud podemos poner mínimo 1 y máximo, veis, como veis, 999. A medida que voy bajando, perdón, tenemos que elegir la opción de tipo cuadrado para que vaya saliendo. Como veis, al máximo nos salen, digamos, pues tres franjas, ¿no? Una así rojo clarito, otra rojo fuerte y otra rojo clarito. A medida que vamos disminuyendo del máximo se van creando más, digamos, más líneas, ¿no? Tened en cuenta que la amplitud la tenemos al máximo. 998 mínimo y máximo 999. Y la escala también la tenemos al máximo. O sea, si variásemos, a ver, esto digo yo, si variamos esto, lo único que nos hace es, bueno, digamos, las líneas, las franjas seguirían siendo igual, lo único que de degradado se vería aquí un poco más rojizo. O viceversa, ¿no? Entonces dejamos la escala al 100% y la amplitud mínima y máxima igual a 998, 999. En la longitud es donde iremos, digamos, jugando, pues según queramos más líneas o menos líneas. Como veis, si pongo máxima 2 se ve todo negro. Si pusiese el 3, o bueno, el 5, ahora en este caso 3... Uy, perdón. Habéis visto que he puesto el 3, el aguante sin querer, pero bueno, me han salido infinidad de líneas blancas y rojas, ¿no? Bueno, vamos a deshacer, nos volvemos otra vez a onda y aquí en longitud pondremos, pues, una medida de 127, por ejemplo. Que como veis, aquí en la previsualización, pues, bueno, quedan bastantes líneas. Le damos OK y posteriormente nos vamos a filtro. En distorsionar ponemos coordenadas polares. Como veis, ya nos ha hecho el, digamos, el estilo sol naciente, ¿no? De Japón. Si pusiésemos de polar a rectangular, lo que haría sería de abajo iría como saliendo, ¿no? Las líneas. Bueno, a nosotros nos interesa rectangular a polar. Bueno, de esta manera se nos quedaría tal que así. Que así no nos gusta porque queremos más líneas, pues, ya sabéis, en historia nos vamos hasta degradado, antes de onda, y volvemos a aplicar nuevamente lo de onda. Pero esta vez, en máximos, pondríamos 74, por ejemplo, en vez de 120 y pico. De esta manera tenemos más. Entonces filtro nuevamente, distorsionar, nos vamos a coordenadas polares, y le damos a OK. Bueno, como veis, aquí ya hay bastantes más, digamos, más líneas, ¿no? Bueno, ahora ya por último, nos podríamos ir a filtro, distorsionar y molinete, para crear un poco de, un poco, digamos, de curvatura, de ángulo. Vamos a crear un poquito solo, vamos a dejarle un 15%, no, bueno, un poquito más, un 26%, y, bueno, da como el efecto este de movimiento. Ahora bien, podríamos crear con la herramienta de marco elíptico y con el shift pulsado, la de mayúsculas, una redonda, la centramos, y en una nueva capa podríamos pintar el sol naciente. Ups, perdón. Tenemos que quitar la opción de esta de todas las capas y darle. De esta manera, bueno, tendríamos el fondo este, ¿no? Ya digo que podríamos poner cualquier cosa, nosotros vamos a elegir el logotipo de la página y lo vamos a insertar, perdón, elegimos la herramienta de selección y lo trasladamos. Con comando T, lo que vamos a hacer va a ser redimensionarlo. Y, bueno, aquí tenemos finalizado nuestro fondo así, estilo sol naciente. Bueno, espero que os haya gustado y que hayáis aprendido. Venga, un saludo y hasta otra. ¡Gracias! ¡Gracias!